Bueno, pues ya estamos aquí puestos y enos aquí con Federico Bonasso, aquí en saludo, con el gusto de siempre, Federico, buenas tardes. Qué gusto, Julio, Daniela, Arturo, un gusto estar con ustedes. Gracias, está por aquí también don Arturo Cano, Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Daniela, Federico, a todas las personas que nos siguen por aquí, les pido que celebren la paciencia que Julio Astillero ha demostrado en los últimos días, realmente envidiable en todos los debates que ha sostenido en las redes sociales y aquí en este espacio. Es de reconocerse. Órale, gracias Arturo Cano, eres muy amable. Daniela Barragán, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes, saludos Federico, Arturo, a todos los que nos están viendo y sí, vaya lecciones de periodismo que nos sigues dando Julio. Esa entrevista, sé que ya pasaron varios días, pero sí es como para una clase en las aulas de periodismo. Pero si apenas fue el viernes, Daniela, lo que ocurre es que suceden tantas cosas y de manera tan vertiginosa que nos parece que ya pasó hace mucho, pero realmente fue el viernes pasado y los debates que han seguido en estos días. Es verdad, yo sí estaba con palomitas aquí de no, no es cierto, no, fue todo un caso esa entrevista. Bueno, vamos empezando con el tema, si quieres, Daniela Barragán, ¿por qué no nos dices tus impresiones acerca del tema de esas filtraciones, la sincronía, el contenido, la pertinencia y las consecuencias políticas que han sido, pues, telefonema del presidente López Obrador con Joe Biden, reticencia a una reunión que finalmente sí se realizó. En fin, filtraciones, dea, política, ¿qué nos dices, Daniela, por favor? Bueno, pues estamos justo a una semana de que ya amanecimos, si no me equivoco, con los tres reportajes, el de ProPublica, Insectgram y el de Dolce Vélez, escritos, pues, la misma información, pero por distintos periodistas. Y creo que ya tomó varias vías este caso. Primero, decir que me pareció positiva la posición del presidente López Obrador, la inicial, cuando él dice, ni siquiera me voy a ir con los reporteros, no me voy a ir con los medios, no me voy a ir ni con la DEA. O sea, si no, que él decide elevar todo este tema con el gobierno de Estados Unidos por esa simple y sencilla razón de que cómo nos vamos a sentar a hablar de seguridad, a hablar de fentanilo, si ustedes están manejando, si sus departamentos manejan, que a mí me financió el narcotráfico en 2006. Entonces, de entrada eso me pareció muy positivo y ya conforme fueron avanzando los días, pues, tener las versiones, por ejemplo, la que obtuviste tú, Julio, en tu espacio con Anabel Hernández, donde, pues, el tema de las pruebas es el que más sale a la luz y también de las distintas entrevistas que dio el periodista Tim Golden, también diciendo, pues, fue un caso cerrado, fue un caso que no prosperó. O sea, pues, todos llegando a la misma conclusión a la que se llegaba con, pues, simplemente leer el reportaje, ¿no? A pesar de que, pues, los tweets de medios como Latinos, como Radio Fórmula, incluso algunos de la revista Proceso, pues, daban como un hecho el que Andrés Manuela recibió dinero del narcotráfico en 2006. Si uno se metía a hacer ese trabajo de leer los reportajes, si uno leía un reportaje que tiene como título una frase en signos de interrogación, pues, ya se daba uno cuenta de a dónde iba. Y creo que también ya conforme pasaron los días nos fuimos dando cuenta de detalles que terminan por sembrarnos más dudas. Por ejemplo, lo que habla hoy el presidente sobre los millones de tweets que surgieron con esta etiqueta de narcopresidente, que nos habla de la otra estrategia. Una, la de publicar tres reportajes en tres medios internacionales al mismo tiempo, o estrategia número uno. Y la segunda, ese despliegue en redes sociales para poner y resaltar esa etiqueta de narcopresidente, que ya decían que fueron millones de impresiones desde distintos países. Entonces, lo que nos habla de una estrategia, sobre todo muy costosa, porque todo eso cuesta muchísimo dinero, no surge de la nada, ¿no? Son tendencias que no son para nada orgánicas. Entonces, y nos habla de, bueno, alguien que, aunque suene conspiranoico, pues, alguien que sí estuvo orquestando tanto estrategia número uno como estrategia número dos. Entonces, ya ahora la duda queda en si lo que plantea el presidente esta mañana es el origen. Él dice que se debe a que todo se desata por esta noticia de Colosio, del segundo tirador que implica a Genaro García Luna. Entonces, la duda que queda, que podríamos comenzar a debatir en los siguientes días, es si realmente el caso Colosio despierta tanto temor de que sea reabierto. Si nos basamos en esta teoría del presidente López Obrador, entonces, pues, es, todo lo sabemos, es un caso que implica, por ejemplo, a Carlos Salinas de Gortari, al reaparecido también Mario Fabio Beltrones. Ya se manejaba desde hace algunos meses que iba a tocar a personas, pues, poderosas esta posible investigación. Entonces, pues, ahí queda la duda, si es realmente el caso Colosio algo que no quieren que se toque, porque, pues, de acuerdo con lo que dice el presidente, eso es lo que desata toda esta campaña. Entonces, en resumidas cuentas, creo que él sale bien librado, ya incluso también invita al periodista Tim Golden para que platique con él, pero creo que supo librarlo bien desde el principio, al momento de decir que quería una explicación, que quería disculpas de Estados Unidos. Y ya vimos lo que pasó ayer, ¿no? Ya la vocera de Joe Biden dice, ese es un caso cerrado para Estados Unidos. Entonces, creo que de momento la libraron muy bien. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, ¿cómo ves este tema? Involucraron a Nico, a Nicolás Mollinedo, que era no solo el chofer, que a veces se simplifica el asunto diciendo era el chofer de López Obrador. Sí conducía el Zuro y sí conducía los vehículos en los que se movía López Obrador, pero era el coordinador de logística y tenía en ese ámbito, pues, tenía un control operativo de ese ámbito. Mauricio Soto, que de pronto apareció en los reportes sincronizados emitidos en ese día por tres medios extranjeros, pues, como alguien que había sido también de la coordinación de la campaña. En fin, ¿cómo ves todos esos detalles, Arturo Cano? Mira, Julio, en esta mesa hemos dicho, no solamente yo, que debería resultarnos preocupante que nuestro país, que México, no pueda juzgar a sus propios criminales, a sus propios corruptos. Se celebra la actuación de la DEA o de otras agencias norteamericanas según se enderece la acusación a personajes de uno u otro bando, como ocurrió con el caso de García Luna, cuando lo que deberíamos haber estado buscando es que García Luna, con la evidente riqueza que acumuló más sea de las acusaciones sobre el tráfico de cocaína, la evidente riqueza que acumuló con el tráfico de influencias y con la venta de equipos de seguridad, etcétera, pues debería haber sido juzgado, llevado a la justicia aquí en México. Hay una tendencia, no solamente mexicana, sino latinoamericana, que es más profunda según la historia y la condición de cada país, de buscar que Estados Unidos ponga estrellitas en la frente a los gobernantes. Por ejemplo, en los países centroamericanos, el mayor castigo que se le puede hacer a un político no es que lo lleven a un tribunal en Honduras o de Salvador o Guatemala, sino que le quiten la visa. Esa es la mayor preocupación que tienen muchos de los políticos de Centroamérica. Hay, evidentemente, grandes asimetrías entre México y Estados Unidos, pero el interés nacional y la soberanía deberían abandonar el campo de la palabrería y convertirse realmente en elementos, en ingredientes que unieran el país frente a los intereses extranjeros. Entonces, creo que el presidente López Obrador no necesita una carta de buena conducta de los Estados Unidos y que la actitud del conjunto de las fuerzas políticas mexicanas debería ser la de hacer un frente común frente a las presiones externas, las presiones extranjeras. Digamos, en todo este debate, lo que menos se ha discutido es qué diantres hacía la DEA investigando una campaña en México. Ya se da como por sentado que eso era algo normal. Sí. Los problemas que el presidente López Obrador ha tenido con agencias estadounidenses como la DEA, pues derivan precisamente de eso, de que ha acotado su intervención, de que incluso les ha cerrado las puertas, de un país donde las tenían totalmente abiertas, como la siguen teniendo la DEA y otras agencias estadounidenses, en muchos estados de la República, que les abren las puertas, por ejemplo, con el pretexto de nos van a capacitar en los temas de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y entonces ahí se meten, pero hasta las tripas de la información de cada estado de la República y muchas veces agencias de Estados Unidos tienen más información sobre lo que ocurre en México que las propias agencias de seguridad del Estado mexicano. Ese debería ser el tema de fondo en este debate, creo yo. Bien, gracias Arturo. Federico Bonasso, en algún programa en el que participaste, si no me equivoco, con Jesús Escobar, decías que el ejercicio periodístico no debe jugar con el prestigio ajeno, que acusaciones contundentes requieren pruebas contundentes. ¿Cómo has visto este episodio de filtraciones, pruebas o no pruebas respecto a acusaciones temerarias o contundentes, Federico? Así es, fue este programa que tenemos con Jesús y Ricardo Valderas los sábados, donde por cierto también cierta gente muy simpatizante de la 4T se molestó con posturas mías, donde por supuesto que no ponía en tela de juicio la autoridad moral del presidente, pero convocaba yo a que estos temas los analicemos no tanto desde el calorcito identitario e intentando acomodar la realidad a nuestros deseos y apetencias y filias, sino con la valentía que exige ver una realidad complicada, donde el tema del narco es un tema que no podemos barrer debajo de la alfombra. Hay que verlo en su dimensión más amplia, más preocupante y más alarmante. Pero también decía allí, esto que tú destacas, que evidentemente los que conocemos un poco cómo se hace también en cierto periodismo, a veces más disfrazado de periodismo, la investigación de lo que realmente es, es que hay una combinación de intereses que terminan en una nota de alto impacto. Muchas personas lo ven como una sola causa, motivó la nota. Es decir, bueno, esta es una movida absolutamente política de estos subestados que hay dentro de Estados Unidos. La DEA son organismos que se mueven con tanta autonomía que trascienden los propios gobiernos, los periodos de gobierno de Estados Unidos. Bueno, es una hipótesis muy plausible que ciertos enemigos políticos de los Estados Unidos hayan utilizado a la DEA, o la DEA misma ofuscada, con cierta actitud soberanista de López Obrador, que les acotó muchísimo la acción durante este sexenio en territorio mexicano, hayan decidido filtrar documentación que a la vez sirvió a otros propósitos, sin duda electorales. A la oposición esto le vino como un nutriente maravilloso que se ha ido desinflando a lo largo de las horas, de estas horas donde todos estamos esperando, como decía Daniela, que Anabel te conteste, Julio. Te dijo, oye, ya tengo las pruebas, dame un nuevo espacio para presentarlas. Me parece que no, ¿verdad? No, 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 no ha habido nada de eso. Ahí hay un tercer factor que explicaría, esta combinación de elementos que pueden terminar en la nota periodística de alto impacto, y es la vanidad de los periodistas, es decir, el periodista tiene, como todo ser humano, una vanidad. Bueno, una cosa es la vanidad de un pintor que hace un cuadro y se expone ante el público, y el público dice, es una porquería tu obra de arte, o está padrísima, o muy diferente si un periodista, por abonar a su propia vanidad y por intentar hacer la nota del sexenio y destacar, presenta una investigación que es evidentemente una filtración, esto es, si no es nota por encargo, por lo menos es una filtración, y siempre que hay una filtración a través de los medios de comunicación, tenemos que preguntarnos a quién está favoreciendo esa filtración políticamente. Bueno, estamos ante una maniobra que exige a la periodista y a todos los periodistas, ya Tim Walden ha retrocedido, él ya retrocedió desde que tituló con un signo de interrogación el cabezal de su nota periodística, habrá financiado, él ya pone una duda ahí, pero a la vez no, a la vez la firma va mucho más allá y tiene todo un relato que hizo en la entrevista contigo y en otros espacios donde la entrevistaron, del papel que jugó el mismo Mauricio Soto como testigo protegido, el mismo papel de un nico que habría sido grabado por Mauricio Soto, es decir, hay todo un relato que tú te dijiste, creo que muy acertadamente es más literario que otra cosa, a menos que pruebes lo contrario, que ella tiene que sustentar. Y estamos viendo entonces una maniobra donde hay intereses que confluyen, no necesariamente creo yo que en este caso haya habido una conspiración, puede haberla, yo también siempre digo mi frase de, no creo en teorías de la conspiración, dijo Julio César rumbo al Senado, o sea, la conspiración existe en la política, existe en la historia, existe en la manera en que hacemos, en que peleamos por el poder, los seres humanos. Puede haber habido un plan, una estrategia con claro propósito de atacar al presidente primero y a la 4T en época electoral, o puede haber habido, como yo digo, esta confluencia de intereses. Lo que estamos viendo es que se ha caído, ¿no? Que la misma justicia estadounidense la ha desestimado, el mismo departamento de Estado la ha desestimado, hay señales muy claras diplomáticas hacia López Obrador de que esto no continúe, que no tiene ningún asidero real, y ha quedado aislado ese grupito de la DEA que por alguna razón que habría alguna vez que desentrañar motivó esta filtración. Y Anavela Hernández tiene una enorme deuda, primero que nada, con sí misma, y después con la sociedad. Su prestigio periodístico está en juego. Bien, gracias. Daniela, Arturo, hay un chorro de puntos que podríamos seguir adelante hablando. Pero no hay pruebas por el momento, Julio, entonces podemos hablar de lo que tú quieras, porque no hay pruebas por el momento, de nada. Eso, eso. Sí, pues ese es el punto. ¿Qué tanto podemos nosotros como periodistas, qué tanto podemos asentarnos o sustentarnos en este tipo de filtraciones? No hay que escandalizarnos, creo yo. El periodismo tiene muchos episodios brillantes en los cuales a partir de filtraciones se tienen las pistas para confirmar, verificar información y sacar algo que le haga un bien a la sociedad por lo que se denuncia, aunque provenga de una filtración con ánimos mezquinos o revanchistas de políticos que quieren perjudicar a unos o favorecer a otros. Y por otra parte, la recurrencia a las fuentes y la protección de ellas, con mucha frecuencia desde mi punto de vista, se convierte en una excusa para poder decir cualquier cosa y decir, pues es que mis fuentes me lo dijeron y no puedo revelarlas porque hay un secreto profesional. Mi punto de vista es que las fuentes, claro que son valiosas, claro que hay que protegerlas en la medida en la que suministran el bastimento, la provisión para poder encontrar la comprobación de esos hechos filtrados por esas fuentes anónimas. Pero si queremos nada más hacer un recuento de fuentes, pues entonces cualquiera puede decir, ¿sabes qué? A mí cinco fuentes cuyo nombre no puedo revelar, me dicen que esa filtración fue pagada, instalada por la DEA, por intereses extranjeros que pretenden desestabilizar a este país, de plataforma a Xochitl Galvez para su gira por Estados Unidos. Tengo cinco fuentes que me lo están diciendo, pero no puedo revelarlas. ¿Qué opinas sobre ese punto? Sobre todo tú, Daniela, que tienes espléndidos trabajos de investigación periodística. Muchísimas gracias, Julio, por esa distinción. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que comentan, ¿no? Porque, o sea, no es que estemos depuristas en el periodismo, ¿no? O sea, hay obras maestras en nuestro gremio nacionales, sobre todo internacionales, que nos hacen leer cuando estudiamos esta carrera. O sea, que, pues sí, surge en una filtración, pero una filtración no es un dictado. No es que tú aceptes de un funcionario cómo vas a cabecear la nota, cuándo la vas a publicar, qué es lo que vas a decir, cómo la vas a empezar. O sea, cuando hay un trato con una fuente que decide, oye, tengo esto que quiero dar a conocer, lo primero que uno tiene que hacer, o al menos en este método básico, es, pues sí, pásamelo, pero pues tú hasta debes desconfiar de esa propia fuente. Por más trabajo que ya hayan hecho, pues lo que tienes que hacer es te da un dato, y uno como periodista, a pesar de que ese funcionario, ese empresario, te haya jurado por cualquier cosa que es real, lo que te está contando, uno tiene que empezar con un trabajo de verificación. Por más que el trabajo que te entreguen, que el documento hable por sí solo, todo tiene que pasar por un periodo de verificación, para poder así y recabar todavía más pruebas que lo puedan sustentar, ver en qué margen está el dato que nos acaban de dar, para ahora sí ver la posibilidad de publicarlo, de que pase por las manos todavía de un editor, que ese es el otro paso, no solamente los ojos del reportero, sino los ojos del editor, que también en tres segundos, si el reportaje que está leyendo no tiene ni siquiera unas pruebas, no llegó a una conclusión, no prosperó una investigación, hasta el editor te puede decir, oye, pues lo detenemos ahí, no hay historia, o no vamos a decir esto en este momento, que hay un presidencial que financiaron con dinero del narcotráfico, porque mejor publica una historia, esto ocurrió en 2009, y estaban implicados García Luna y la DEA, y querían investigar a López Obrador, pero no sale a la par de otros dos reportajes, diciendo financiaron a López Obrador, el caso... Hubo un tercer medio, Daniela, el de Insight, siguiendo con lo que tú dices, que tituló, investigó la DEA a la campaña de López Obrador, que ese sí fue un hecho, hubo esa investigación. Exacto, como dice Arturo, es la historia de algo que ocurrió, pero no es un reportaje que sustenta un financiamiento ilícito de un candidato, todavía lo del título, entre signos de interrogación, le deposita al lector una responsabilidad gigante, cuando, también regresando a los conceptos básicos, pues lo que tú le tienes que dar a los lectores, es claridad, ¿no? O sea, te tiene que entender tanto la persona más estudiada como la persona que, el jovencito que apenas va en secundaria. Esas dos personas que agarran tu reportaje, lo tienen que entender. Por más palabras sofisticadas que uno sepa, lo que se necesita en el periodismo es claridad, y pues que sea directo. Acá entregas un reportaje en donde le depositas al lector que bajo lo que él crea, considere, bajo como haya amanecido de humor, que él decida si es verdad o no, si hay un presidente que fue financiado con dinero del narcotráfico o no. Entonces, pues ahí podrías incluso presentarlo como cualquier otro género periodístico, pero no como un reportaje, que además se presta mucho a otras dudas, porque pues estamos hablando de un periodista multipremiado, o sea, también es una realidad que los premios Pulitzer son el premio más prestigioso de entre periodistas internacionalmente, Tim Goulden tiene dos, entonces, pues sí, salen muchísimas más dudas de qué pasó ahí, ¿no? O sea, si fue un resbalón o qué pasó, y pensar en un resbalón es, o sea, tampoco lo creo tan sencillo. Entonces, para concluir este punto, creo que lo de Anabel Hernández, para cerrar, hay algo que me llamó mucho la atención desde que leí su reportaje, que también se manejó como columna de opinión en Doche Vélez, que es el dato de la llamada telefónica, que Andrés Manuel habló directamente con la Barbie, es de los tres reportajes el único que tiene ese dato. Yo lo que platiqué con Guadalupe Correa fue, si hay una llamada de Andrés Manuel con este narcotraficante, la Barbie, quiere decir que hay un material de prueba, que son las pruebas las que ahorita están poniendo en apretos a Anabel, porque, tal cual como dice Federico, Tim Golden ya se hizo dos pasos para atrás, incluso después del reportaje entre signos de interrogación, pero Anabel, y también recupero ese factor de Federico, del tema del ego, que entre todos los periodistas siempre se nos ha dicho que padecemos, tenemos mucho ese defecto, pero ahorita, o sea, si ella habla de que hay una llamada entre un narcotraficante y el observador, eso quiere decir, y ella lo escribió, que hay una prueba, entonces si ahorita es la solicitud de pruebas lo que le está ahogando, pues ahí en lo que ella escribió, pues tiene la respuesta y la estamos esperando. Bien, gracias Daniela. Señor Arturo Cano, si su ego le permite abordar el tema de este asunto de pruebas, filtraciones y demás, continuemos con él, o si le quiere entrar a otro tema que son las candidaturas de MC, donde ya viste que están... No parece que nos vamos a divertir con el AIPAPA, ustedes están muy serios esta tarde. A ver, bueno, éntrale a ese tema, por favor, Arturo Cano, de todo ese relajo de Malio Fabio contra Maínez por la borrachera y todo ello, por favor, Arturo Cano. Bueno, queda muy claro cuáles son los perfiles de estas figuras que no son solamente candidatos, son ya gobernantes, son personas que tienen bajo su responsabilidad una candidatura presidencial, el manejo de un partido político, los herederos de ese santón llamado Dante Delgado que gobernaba Veracruz mientras Patricio Chirino se la pasaba en la pachanga, pero también muestra las debilidades de una clase política divorciada de la sociedad. Digo, porque ese tipo de personajes, estos mis reyes no solamente están en MC, ahora dieron lugar al escándalo porque las cervezas y el momento y porque creen que sueñan quizá con tener en la sala de su casa la cabeza del padrino Beltrones ahí colgada con un gran tropeo de guerra y enderezan su batalla contra Beltrones porque según las encuestas Morena tiene una amplísima ventaja en las candidaturas al Senado de Sonora y se están peleando en segundo lugar el MC con ese personaje que también aparece en el video de la vergüenza el Pato de Lucas Ernesto de Lucas creo que se llama y Beltrones hay un empate entre MC y el PRI según algunas algunas encuestas entonces creen que vencer a un personaje que es leyenda en la política mexicana les va a dar muchos puntos y va a fortalecer su narrativa de que ellos son la nueva política no hay ninguna nueva política según podemos ver en esa pieza en esa pieza vergonzosa este y no hay ninguna nueva política en sumar personajes como este impresentable Palazuelos o Alejandra Barrales que es un cartucho quemado en la Ciudad de México que además yo no sé qué les aporte quizá como no tiene nada el MC en la Ciudad de México quizá les aporte algo porque es un personaje conocido fue candidata contra Claudia Chembam hace seis años fue presidenta nacional del PRD pero digamos cuál es la fuerza o a quién representa Alejandra Barrales en este en este momento en todas las fuerzas políticas están sumando así personajes que uno se pregunta cada día cuando va conociendo nuevas candidaturas de dónde salió de a quién a quién representa cuál es la comunión de este personaje con el diario del partido o con la historia misma del partido en el caso de Morena por ejemplo me llama la atención que en el Alcaldía Coyoacán están lanzando a Hanna de la Madrid una mujer el año pasado estaba en el PRI cercana Peña Nieto fue coordinadora nacional de vencas en el gobierno de Peña Nieto y si uno ve el perfil de Hanna de la Madrid pues es más un perfil de revistas del corazón de revistas de moda de el personaje que sale en estas revistas como quién seguramente pensará algún dirigente de Morena es la candidata que estaban esperando los pedregales en Coyoacán en las zonas populares bien bueno pues hay muchos temas interesantes que vamos a ir desgranando a lo largo de este programa que ya se nos ha ido la mitad de él y no quiero dejar que pase el tiempo sin preguntarle a Federico Bonasso haciendo una especie de salto hacia lo internacional que está pasando en Argentina luego de que todo parecía armado y bien armado para que Javier Milen viajando a Israel para dar su apoyo a Israel y sus políticas contra Palestina anunciando que quiere cambiar la sede diplomática a Jerusalén en un acto pues francamente de provocación cuando creía que estaba arreglado todo en Argentina para que apoyaran sus propuestas de neoliberalismo salvaje o de libertarianismo salvaje pues paz que no pasaron que está sucediendo por allá Federico por favor que bueno que lo preguntas Julio porque yo creo más allá de mi origen argentino que el auditorio conoce ese laboratorio social experimental que es la Argentina que yo siempre digo esto pero lo repito porque considero que es importante que esa categoría nos la quedemos bastante clara porque hay mucha evidencia que muestra que se está experimentando allí con una sociedad que ya ha venido sufriendo demasiado como para ser objeto conejillo de indias de ningún experimento anarco capitalista loco delirante es un tema que le preocupa al mundo estamos viendo mucha atención en España en el resto de Latinoamérica lo que ocurre en Argentina por estas mismas razones porque estamos allí atestiguando la puesta en escena de una desregularización o intento de desregularización de la economía drástico que en los hechos no tiene nada que ver con los dogmas libertarios tiene que ver con favorecer a 15 corporaciones a los oligopolios siempre en detrimento de las clases medias y de menores ingresos de la Argentina que ya como dije recién vienen sufriendo demasiado lo que ha ocurrido en este momento es una buena noticia para aquellos que defienden la idea del republicanismo de la democracia que ha sucedido este paquete hay que recordar la audiencia voy a intentar ser muy sintético mi ley quiere avanzar su transformación o disolución del estado argentino o descuartizamiento del estado con dos medidas apenas asume una es un decreto de necesidad y urgencia que es un decreto es decir que con que una de las cámaras el senado o diputados decida dejarlo pasar pasa no está obligado entonces ese decreto conjunto decreto estamos hablando de trescientas normas derogaciones etcétera muy muy alarmantes para quienes creen todavía en la argentina como entidad nacional pase después de esa primera medida que es importante también comunicarlo a la audiencia que está vigente hasta que no la rechace o la analice el congreso o el poder judicial un brevísimo paréntesis el poder judicial actuó contra ese decreto del DNU sólo en un ámbito que es el de los derechos laborales y detuvo el decreto de mi ley en todo lo que se refería a precarización aún más grave de los derechos laborales esa es la situación con el decreto pero mi ley además propone al congreso un paquete brutal de leyes que quiere pasar de manera fast track llamada ley ómnibus el primer intento no pasa fast track y empiezan las negociaciones típicas de un estado republicano donde los diferentes poderes y sobre todo la discusión legislativa modera cambia detiene las iniciativas del ejecutivo en una primera instancia esa hay un ajuste mismo del grupo de mi ley a su primera iniciativa de ley ómnibus y mandan una segunda rebajada esa segunda rebajada es aún tan violenta tan agresiva con con bueno los derechos laborales el derecho a la manifestación la potestad del ejecutivo pretende otorgarle al presidente poderes especiales brincarse al poder legislativo en fin destrucción a la cultura la gratuidad de la educación aún rebajada la ley ómnibus era tan agresiva que es detenida ahora en el congreso el congreso dice no esto no puede ser tratado como paquete fast track tiene que regresar al tratamiento en comisiones esto implica que se va a tratar ley por ley en comisiones que es algo que había logrado brincar en una primera instancia mi ley y su equipo es una buena noticia para la democracia es una buena noticia para la nación argentina es una buena noticia para los que defienden la el republicanismo pero no quiere decir que mi ley no haya sido detenido en su propósito evidente de transferir el capital de los jubilados de los asalariados y de otras instancias del estado a las grandes corporaciones ese ataque esa agresión brutal sigue en pie es su programa de gobierno y veremos ahora las diferentes contrapropuestas y respuestas una de ellas puede ser un llamado a plebiscito termino diciendo con este tema que no hay que tenemos que prestar atención a las declaraciones del vocero de mi ley y del que se llama Adorni y de Caputo el ministro de economía han amenazado directamente a las provincias lo que aquí llamamos estados allá se llama provincias a los gobernadores de las provincias argentinas con cortarles el presupuesto si siguen entre comillas boicoteando la iniciativa de ley es decir ya por un lado la república resiste el embate pero por el otro lado un gobierno profundamente autoritario contraataca amenazando a las provincias gracias pederico regresando al escenario nacional Daniela Barragán mira estas expresiones que hoy se han dado mira está una de indira a ver déjame ver si es esa bueno estamos esta del padre del análisis superior que así se hace llamar David Páramo comentarista en imagen pero que me parece que es interesante dice el pato Ernesto de Lucas fue secretario particular de Eduardo Burz presidente del PRI en Sonora fue el primer director de ProMéxico y lo corrió Peña Nieto porque organizó una borrachera en el World Economic Forum esta es la nueva política de Álvarez Maynes en sus borracheras con Samuel García y luego la senadora Indira Kempis que fue DMC renunció quiso ser candidata presidencial dice lo nuevo de la política un grupito de juniors sin talento desconectados de la realidad mareados en el ladrillo del sabes quién soy si sabes quién soy y el dinero de papi esos son sus nuevos amigos López Obrador luego no diga que no le dijimos ¿cómo ves ese escenario Daniela de MC que yo digo de pronto lo que está apareciendo de golpe en medio de la preponderancia de Morena y sus candidaturas y de la alianza PRI-PAN-PRD de repente surge en medio MC pero con puros escándalos y con puras cosas muy peculiares candidaturas como las que hablamos de Palazuelos de Ruiz Maciú el hijo de Dante Delgado estas escenas con los juniors de MC ¿cómo ves el tema Daniela? primero que me sorprende mucho Indira Kenpiz todavía intentando dar lecciones cuando la solución a todo su problema fue irse con Alejandro Moreno Cárdenas al PRI entonces bueno ya ya cada quien analiza sus propios escenarios sobre lo de Movimiento Ciudadano creo e incluso metiendo también lo de lo de Mario Fabio Beltrones creo que esta pues esta manera de hacer política de señores con mucha autoestima honestamente es lo que lo que observo porque por un lado tenemos a un personaje muy oscuro del que ya hablábamos hace algunas semanas cuando anunció su regreso porque el PRI lo recupera para llevarlo al Congreso por Sonora pues que hablábamos de todas las deudas que tiene simbólicas políticas de casos de corrupción y de la nada ya está dando lecciones sobre cómo hacer política por el otro tenemos a Álvarez Maynes que yo creo que ya le compró a Samuel García esta idea de que pues al parecer las cosas que ocurren en Nuevo León son iguales a las que ocurren en todos lados no sé en qué momento pensaron que el ser joven en la política es estar en un palco en un estadio bebiendo cerveza ahí hay una desconexión completa pero creo que pues Maynes está en un plan de parecerse lo más que se pueda a Samuel quizá eso ya le recomendaron estas agencias de marketing en las que muy muy ciudadano gasta millones de pesos porque tal cual tenemos la evidencia de que se mueven como si fueran una marca de refresco naranja pero en fin o sea tienen mucha autoestima eso también lo decía porque la encuesta que tiene Reforma el día de ayer es muy clara en eso de Jalisco que es la entidad que controla Movimiento Ciudadano junto con Nuevo León Claudia Sheinbaum en preferencias para la elección presidencial Claudia Sheinbaum tiene casi el 70% Álvarez Maynes le dan el 4% o sea ni en una entidad que gobierna su partido o no lo conocen o no quieren votar por él o las dos cosas ¿no? entonces pues sí está muy bien si fuera un si fuera un junior pero el problema es que viven del dinero de prerrogativas entonces ojalá no sé si ya en algún momento se dé cuenta de que parecerse a Samuel no va a ser una estrategia que lo vaya a ayudar pero pues mientras pues el erario paga ¿no? el erario paga bueno ¿qué tienes en contra de que Chertorivsky el candidato de la USA de México conozca el lugar donde se venden los mejores esquites de la USA de México? no Chertorivsky el eterno el eterno joven además ¿no? o sea cada elección que está presentándose para para un cargo siempre es el candidato joven o sea ya como que pues quizá hace décadas ¿no? es un joven con varias décadas encima ya fue tabuada a quejarse de persecución a Washington y a denunciar una conspiración rusa ¿no? a la C.H. Galvez es el decano de la juventud pues sí así se sienten los DMS Dante Delgado y sus spots de Batman o no sé qué pues bueno ya que cambien de agencia de publicidad me parece Aguas que Milley también se vestía el superhéroe y llegó al poder esos trucos que a nosotros nos hicieron muy baratos de alguna manera Harbus sí era Harbus este era otro personaje raro ¿no? el somberito y la gabardina Dani ya los confundí entonces pero no que ninguno sea tocamos madera tocamos madera Arturo ¿qué onda con Xochitl yendo a pedir ayuda a la organización de estados americanos en reunión con el macro el nefasto intervencionista golpista al magro y diciendo ante élites de los centros de pensamiento de los think tanks de Estados Unidos diciendo que no vean caer a la joven democracia mexicana sin testigos y sin aliados que a mí me parece que en estos términos de alianza de aliados pues es una identidad casi de orden estratégico bélico ante elecciones que están por darse en nuestro país a mí me pareciera que Xochitl está envenenando el ambiente preparando todo para una eventual generación de un conflicto post electoral me parece que por ahí va pero ¿cómo lo ves tú Arturo? yo creo que que tienen en el alma no solo en el pensamiento la idea de que de que Estados Unidos tiene la autoridad política y moral para dictarnos cómo debe ser la democracia y que también se consideran tampoco a sí mismos y al país que van a pedir la ayuda del Big Brother y prácticamente acusar al presidente y a su partido de pues toda esta retaíla que traen de la elección de Estado y de y de los riesgos para la democracia va perfilándose en mi opinión una una combinación de denuncia de teorías de conspiración donde entran China y Rusia ¿no? la periodista Adol Esteves lanza esta acusación de que la campaña de Claudia Tenban está siendo financiada por Putin en una en un tuit que comienza diciendo por el momento no hay pruebas no hay pruebas por el momento pero está siendo financiada y Santiago Taboada acude a denunciar eh lo mismo hablar de una intervención rusa estaba viendo que hace una media hora el jefe de gobierno Martí Batres puso un tuit pitorreándose de Taboada diciéndole oigan esa esa estrategia ya les fracasó hace seis años este cambia cambia de asesores Santiago Taboada atentamente Martí Batresovsky o algo así firmó ya en plan de de pitorreo pero esa ese ingrediente de la conspiración lo veo mezclado con con otro que también ya probamos que es el de la campaña lo lo usaron desde 1988 contra Cuauhtémoc Carles el voto del miedo que operó sobre todo en la elección de ese dicho y ahora es el miedo a la caída de la democracia y ya y como no ocurrió el derrumbe económico que ellos anticiparon la debacle la catástrofe que que dijeron que iba a ocurrir con López Obrador ahora están sumando crisis entonces pues la crisis de seguridad y justicia la crisis de salud la del agua anda por ella circulando un un video de esos muy bien armadito para para generar esta sensación de de miedo en la en la población este y y esto lo lo combinan con la prestación de las reformas de las propuestas de reforma de de Andrés Manuel López Obrador diciendo que que tienen el sello de la 4T o que son una propuesta ideológica caray como si las reformas que impulsó Salinas por ejemplo para acabar con el ejido o para abrir las puertas a la iglesia católica o para flexibilizar las relaciones laborales reformando el 123 como si todo ese paquete de Salinas o lo que luego vino con Cedillo hubiese sido hubiesen sido propuestas técnicas que nada tenían que ver con lo ideológico pues por supuesto que hay esa batalla López Obrador lo dice bien cuando habla de pues de que están otra vez frente a frente dos proyectos de país dos proyectos dos visiones distintas de lo que debe de lo que debe ser la nación para llegar a ese conflicto del que tú hablas que acabas de señalar en el sentido de un conflicto postelectoral están preparados estos ingredientes el de la conspiración la intervención extranjera los malvados rusos metidos y también el ingrediente del miedo todo ello de la mano y ahí es donde entra el impresentable de Almagro el secretario general de la OEA de la mano de una estrategia para descalificar la elección para desde ahora decir que es una elección que no va a ser limpia que va a estar manchada bueno pues quizá están pensando en que en que no les queda de otra porque al parecer la la candidata que que hace apenas unos meses será un fenómeno pues no no logra cuajar no logra subir en las intenciones de voto bien gracias Arturo vamos con Federico Bonazo Federico se nos va el tiempo te pido si puedes abordar el tema de los abogados de militares en México que están de los militares que estuvieron presos luego quedaron en libertad condicional y luego han sido reaprendidos en un proceso muy peculiar en el cual los testigos uno de ellos ya no aparece parecieran pues ya no sabe uno si son errores de la Fiscalía General de la República para luego permitir que haya una posterior liberación pero el hecho concreto es que estos abogados de militares acusan a los fiscales sobre todo al anterior Omar Gómez Trejo que fue quien llevó realmente un peso respetado en este proceso y luego llegó otro que es habilitado para no hacer nada según mi punto de vista pero contra ellos contra Alejandro Encinas críticas al presidente López Obrador y dicen que tarde o temprano los militares estarán libres y los culpables de ese cochinero estarán en la cárcel ¿cómo ves todo este proceso Pedrico Bonas? Mal me preocupa mucho desde que Alejandro Encinas denunciara en sus informes de la COVAJ y antes digamos en el contexto de los informes de la COVAJ este tipo de amenazas amedrentamientos que no es otra cosa que ese poder militar con el que se ha topado el poder civil en esta administración es una muestra más de los límites del poder civil ante un oscurísimo pasado que no solo no quieren revelar sino que además van a oponerse con todo tipo de artimañas legales ilegales con amenazas y amedrentamientos para seguir sin mostrar no revisé puntualmente hoy bien este asunto a fondo desde la liberación la recaptura etcétera me clavé mucho las iniciativas que mandó el presidente al Congreso que pensé que lo íbamos a platicar porque allí también se pueden ver las estructuras de la modificación necesaria de un Estado donde la Procuración de Justicia por ejemplo que es parte de este tema queda tan pendiente es decir seguimos teniendo una falencia inmensa en las fiscalías y la Fiscalía General de la República no es una excepción no lo ha sido en ese sexenio lamentablemente para lo que tantos ciudadanos de izquierda podíamos exigirle a un gobierno lo de Omar Gómez Trejo que tú mencionas es un asunto muy muy preocupante que lo tiene a él en un exilio digamos fáctico está en el exilio porque fue la persona que se atrevió a generar las carpetas muy bien sustentadas algo que es la práctica contraria de las fiscalías y que muchas veces nos damos cuenta que es una práctica hecha a propósito para que no avance el proceso judicial en contra de varios iniciados y la persona que realmente había levantado esas carpetas con la meticulosidad y rigor que se necesita para que el proceso judicial avanzara está hoy exiliado fue sustituido como tú muy bien señalas por este otro nuevo fiscal especial del caso Ayotzinapa que no ha hecho más que jugar con este pacto tácito que vemos donde la moneda son estos indiciados estos personajes algunos de alto rango de las fuerzas armadas que están indiciados por el caso Ayotzinapa pero que son una permanente moneda de intercambio y presión entre el poder ejecutivo la exigencia de justicia de la sociedad y unas fuerzas armadas que se niegan se niegan a hacer el menor el más mínimo proceso de autocrítica histórica ni hablar ya de permitir que los procesos legales en contra de varios de sus agentes lleguen a buen término es muy muy preocupante y yo siempre lo comenté mucho cuidado Alejandro Encinas es terrible porque vemos que dentro de un mismo estado hay dos facciones el subsecretario el ex subsecretario de Obración Encinas hay que estar vigilantes como como ciudadanos de lo que pueda pasar con él de que encima de todo no se vaya a usar la ley para perjudicar a quien quiso y en gran medida hizo grandes aportes a la verdad del caso Ayotzinapa bien Federico gracias nos queda tiempo para postrecito de unos dos minutos cada cual Daniela Marragán postrecito por favor bueno rapidísimo se está cumpliendo un año de la detención arbitraria de Rocío y Brenda son ellas familia son dos mujeres de allá de Nesa que están detenidas en Nesa a bordo pues les quieren incriminar un delito que no cometieron los policías del Estado de México hace un año que las detuvieron pues las estaban obligando a que tocaran un arma que tocaran unos billetes que tenían ahí para tener pruebas para sostener que ellas habían cometido el delito fueron víctimas de violencia sexual de violencia psicológica se está cumpliendo un año entonces voy a estar sacando una entrevista con ellas de hecho voy a hablar con ellas ya en unos minutos porque pues es uno de tantos casos que hay en este país de personas presas injustamente ellas pues todavía no están sentenciadas pero porque se resisten a reconocer que cometieron el delito que les quieren imponer y están llevan un año presas entonces pues es un tema que está constante sale caso tras caso tras caso y aquí está el caso de estas dos mujeres que les repito el nombre Rocío y Brenda que están presas en el penal de NES a bordo por si pues ven algún reportaje por ahí para dar discusión ha habido varias protestas para apoyarlas entonces pues para impulsar y ojalá puedan salir libres muy bien gracias Daniela Arturo Cano por favor postrecito tu micro pues mira Julio la agenda de hoy nos daba como para hablar cinco horas porque no hemos tocado realmente ni de pasadita las propuestas que envió el presidente al legislativo que tienen ahí sobre las cuales se han ido posicionando en estos días las distintas fuerzas políticas unas simplemente señalando que se trata de banderas electorales otros afirmando que pues el presidente debería ya permitir que quien presentara esas propuestas que configurarán el que han llamado la candidata del oficialismo Claudia Chambam el segundo piso de la de la transformación pues fuera ella y no y no el presidente pero bueno pues da parece que el presidente ya anda pensando en el no en el segundo sino en el tercer piso y el el escenario político está realmente ocupado en este momento casi por completo por la centralidad del del presidente y y su fuerza política y estas propuestas que ha enviado y por los desastres de la campaña de que va acumulando la campaña de Xochitl Galvez en el en su reciente visita a a Washington pues hubo mucho revuelo y burlas y memes sobre el momento en que quiso hablar en inglés pero yo de esa imagen me quedo más con con la imagen con la cara que puso la señora Negroponte sí que que para mí fue una una expresión que muestra cómo esa élite estadounidense mira a México a los mexicanos y a liderazgos políticos que no como diría mi tía Pachita que no se van a respetar como Xochitl Galvez la están incontrando a este centro de estudios es la salvadora bueno además la señora de un personaje la esposa de un personaje que jugó un papel siniestro en América Latina como John Dimitri Negroponte y bueno ahí van a pedir el favor de que intervengan y luego se ofenden porque se les acuse de o se les señale o se se diga o se agregue al nombre de la señora Galvez el el apellido de Miramón pero bueno bien Arturo gracias vamos para el cierre de este programa con Federico Bonazo postrecito por favor Federico para mí es importante destacar por supuesto creo que que cada una de las reformas que envía el presidente iniciativas de reforma que envía el presidente son importantes y cada una merece una discusión pública yo invito a que la audiencia las lea las lea aquellas que le interesen más con mayor detenimiento pero que las revise porque ahí está lo que hemos dicho un poco en esta mesa también el proyecto de nación que concibe el gobierno saliente y que daría continuidad al gobierno entrante si es que todo confirma la victoria de Claudia pero de todas las iniciativas a mí hay una que me me toca un poco el corazón y es la que quiero mencionar que es la de los derechos indígenas hay un reconocimiento aquí hay una propuesta del Estado mexicano de otorgarle a estos pueblos y se añade a los afromexicanos una autonomía tan postergada que se usó en el pasado como objeto manipulador en estos acuerdos de San Andrés fracasados eternamente pospuestos me gustaría por supuesto muchísimo saber cuál va a ser leer cuál va a ser la respuesta del zapatismo y otros colectivos indígenas ante esta iniciativa pero creo que va en el buen sentido la primera leída aparentemente va en el buen sentido y es algo muy destacable muy importante que habla del talante social que ha tenido este sexenio y que habla de una sensibilidad que no habíamos visto al menos yo vivo en este país desde que López Portillo era presidente no habíamos visto en los gobiernos anteriores y mucho menos en los que llamamos los gobiernos del periodo neoliberal bien pues a los tres muchas gracias Daniela Barragán como siempre muchas gracias y buenas tardes a ti Julio un saludo y un abrazo a los tres Federico Arturo y buen provecho a todos gracias hasta luego Arturo Cano muchas gracias buenas tardes Julio Federico Daniela va a ser parte del debate como dice Federico todas estas propuestas de reforma que envió el presidente en el caso de la indígena yo no estoy muy entusiasmado porque ya he hablado con algunas personas relacionadas con el tema y lo que me hicieron ver fue que la propuesta entregada al presidente en el marco del programa El Pueblo Yaqui contenía reformas a 10 artículos de la constitución y lo entregado por presidencia en estos días solamente a un artículo mira parece que ahí va a haber un va a haber un debate muy muy interesante y en tanto gracias a todos a todas las personas que nos han seguido Federico gracias buenas tardes pero decías algo no 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 que sí que hay que leer a fondo y estudiar que los principales grupos interesados den una respuesta a estas iniciativas efectivamente Arturo buen apunte me arruinas un poco esta pequeña alegría que yo traía a la mesa un gusto compartir con Dani contigo Arturo Julio querido y a la audiencia inteligente de Astillera un abrazo grande gracias hasta pronto gracias